Toda cultura tiene sus tradiciones y como tal es su deber conservarlas, ya sea su gastronomía, sus conocimientos, sus creencias o sus leyendas. México es uno de los países con más diversidad cultural. Existen cuentos, mitos y leyendas de todo tipo. Nos ubicaremos en el estado de Yucatán, donde vivieron nuestros antepasados mayas. Ellos también tuvieron una vasta cultura y por lo tanto muchas historias. Hoy les hablaremos de una leyenda de amor, donde la muerte juega un papel muy importante. Esta es la leyenda del cenote de Saquí. Antes de la llegada de los españoles existía un casicazgo, asentado en la antigua ciudad maya Saquí, lo que hoy se conoce como Valladolid y significa Gavilán Blanco. Era el imperio de los cupules y los cocomes. Dentro de la ciudad se encontraba este cenote, que llevaba el mismo nombre de Saquí, y sobre su bóveda estaba la vivienda de la Xmem. Era la curandera y hechicera del pueblo, y patrona de la familia Cocón, una anciana poderosa e influyente de la familia. Desde siempre había existido en Saquí dos familias que se disputaban permanentemente el poder. El cacique Jalachuinik, que significa hombre verdadero, era el que gobernaba en ese tiempo. Y tenía un hijo llamado Julquín, rayo de sol, ambos pertenecientes a la familia de los cupules. La nieta de la hechicera, al nacer había quedado huérfana, y por ello la abuela la quería doble, ya que en ella cifraba sus dos amores, su hija y su nieta, que le habría de alegrar su vida cansada, la hermosa Sagnite. Sagnite significa flor blanca, y al principio ella y Julquín, el hijo del cacique, se odiaban, ya que sus familias se disputaban por el poder de la antigua Saquí. Pero al llegar a su juventud, surgió entre ellos una amistad, que más tarde se convirtió en un apasionado amor. Siendo más grande y avasallador el sentimiento de ella hacia el príncipe, pues Sagnite era inocente y pura. A través del tiempo, sin saberlo la hechicera y el cacique, ellos se veían a escondidas. Al paso de los meses, ella entregó su virginidad y pureza. A pesar de que guardaban en secreto su amor, el cacique se enteró, y envió a su hijo a vivir en un pueblo del sur de la península, con cuyo cacique ya había tratado una alianza, cazar a Julquín con la princesa de aquel lugar. Desde su separación, la alegría escapó del alma de Sagnite. Sus ojos perdieron el brillo de la ilusión y entre llantos le narró a su abuela el secreto. Estaba embarazada y no quería vivir más. La abuela afligida y preocupada le prometió que con la ayuda de los dioses y sus hechizos le traería de vuelta a Julquín. Pero con el tiempo, él se olvidó de Sagnite. Su nuevo amor y prometida también era muy bella. La hechicera, con muchas fuerzas, todas las noches, de luna llena, quemaba copal y pedía ayuda a los dioses. Hacía sortilegios y suplicaba a la vez exigiendo la presencia de Julquín para devolverle la alegría al corazón de su nieta. Sagnite, en la noche, como parte del ritual, se bañaba desnuda en el cenote, siendo los animales nocturnos testigos mudos de su dolorosa esperanza. El tiempo pasó y un día Sagnite se enteró que Julquín se cazaba. Tomó una decisión y una noche antes de la boda amarró una piedra en su larga cabellera, arrojándose al cenote. Julquín sintió un fuerte dolor en el pecho, que lo hizo regresar hasta aquí esa misma noche, para descubrir lo que había ocurrido. La hechicera lloraba y maldecía. Y Julquín se arrojó al cenote, dejándose morir en el nombre del amor que le tenía a Sagnite. La hechicera se acercó al borde de la bóveda, tiraron una flor de mayo blanca y gritó. Sagnite, te he cumplido, te he traído a Julquín, se quedará contigo para siempre. La hechicera puso una maldición en el cenote en el cual, cada año, cuando el manto verde del agua se torna oscura, el cenote cobrará una vida en nombre de ese amor. Como ven, no todas las historias relacionadas a la muerte deben ser de terror. Nuestra cultura es muy extensa, y esta leyenda es solo una de tantas. Como esta, hay muchas más historias que esperan ser contadas y escuchadas. Solo tienes que mirar un poco más. Escuchar muy atento. Y sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Te invitamos a que lleves esta leyenda a todas las personas que conozcas. Y así poder conservar nuestra tradición oral. Yo soy Daniela Malpica. Y yo, Peter González. Y recuerda, en todas las leyendas... Siempre hay un poco de verdad. Gracias. 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 Gracias.